Más información www.microsoft.com Ahora sí, agárralo, es que esto va a terminar. ¡Hijos de puta! Igual parte de la vida. La vida está doblada, mírala. Como tiene el cable para atrás. La vida así ya mira como doblan. Es que como solo esté cogido por una, igual está la sida. ¡Hombre! Mira, mira, la roja ya no puede. Y la otra tampoco. Es que ni se mueve, parece. Ni se mueve el centímetro, eh. La viga, la viga, ¿dónde la tengo? Ahora sí. ¡Viste, me está para la izquierda! ¡Me sigo en la casa! Pero no mueve tanto como pensaba, eh. ¡Ah, vaya ruina! Yo me pensaba que iba a caer más a plomo. ¿Eso qué es? ¡Hala! ¡Hala, se acabó! ¡Hala, se acabó! ¡Hala, se acabó!